No sabría qué lugar es conveniente, que... Está bien, no quiero que parezca que es todo mi culpa y por ahí lo aburro. No, 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 en lo absoluto, es al revés. A mí no me interesa el lugar. Si quiere podemos quedarnos aquí o podemos ir a cualquier lado. Yo solamente quiero estar con usted y poder darle un beso. ¿Dije algo, Manu? No, no me lo esperaba. Eso, Manu. Puedo darle un beso. ¿Estás segura? ¡Carmen! ¿Y? Dale, decinos quién es. ¡Córdoba! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya ha pasado! ¡Carmen! ¿Qué ha pasado? ¡Se demasó! ¿Pero qué coño estabas haciendo para que se desmayara? Nada, nada, estábamos hablando simplemente. Con esa boca roja me lo dices, seguro. ¡Ayúdame, por favor! ¿Quieres que te ayude, coño? ¡Carmen! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, no ha pasado nada. Te ha bajado un poquito la presión. Pero ya está un poquito mejor, ¿vale? ¿Estás mejor? Sí. Arriba. ¿Estás bien? Eh... ¿Séntale ahí? Sí, despacio, despacio, despacio. Venga. Despacio. Búscame un poco de azúcar, por favor. Sigue abanicándola. Carmen. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Segura? Sí.